Saori, Seiya y Shiro están de regreso y tienen como misión rescatar a Yoda y Athena. ¿Cree que Odin quiere que haya una guerra entre nosotros? ¿Lo lograrán? ¡Descúbrelo en Los Caballeros del Zodiaco, La Batalla de los Dioses! Estreno viernes 3.30 de la tarde en Sin Control por el 5.